Último momento Con este reporte de último momento, tras acalorada discusión han asesinado a un joven en Hualaco, Olancho. Mucha atención, de varios impactos de bala le han quitado la vida a un hombre en el departamento de Olancho. Esto ocurrió en el sector de Hualaco. Luego de una acalorada discusión le han propinado varios impactos de bala y su cuerpo, así como usted lo está observando, quedó tendido sobre este pavimento. El ahora fallecido ha sido identificado como Miguel Vázquez en estos reportes de último momento. ¿Qué le damos a conocer?